¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Lincoln Sephir Sedan Delivery Deco Liner que esconde una Harley Davidson a juego y bueno, este interesante pack 2x1 creado por los diseñadores de DecoRide es perfecto para sentirse como un villano de un cómic y viajar con una moto a cuestas y bueno, hablemos un poco de aquello como sabemos, nacieron en el año 2008 obra de los artistas Frank Nicholas y Terry Cook de DecoRiders una compañía con sede en el estado estadounidense de Nueva Jersey especializada en vehículos clásicos tan rompedores como este se trata del Lincoln Sedan Delivery Deco Liner del año 1939 y la Harley Davidson modelo Sportster Deco Scott, un 2x1 digno de un villano de cómics como por ejemplo el Guasón u otro antagonista de Batman y es que este pack con alta dosis morado y lujo retro gótico causó sensación desde que se fuera creado actualmente se encuentra de exhibición en el Museo Luman en La Haya, Países Bajos uno de los mejores de toda Europa y centrado en el mundo del automóvil y que en 2010 compró este pack en una subasta de Bonhan a un precio de 117 mil dólares algo así como 115 millones de pesos chilenos aunque antes ya conquistó al público las diversas exhibiciones por las que pasó en Estados Unidos y es que este Lincoln Sephir del año 1939 ha sido personalizado de tal forma que permite llevar en su parte trasera esta Harley Davidson a juego el llamado proyecto Deco Liner fue el fruto de tres años de trabajo con el equipo DecoRise que buscaba presentar dos nuevos conceptos en el mundo del motor y bueno, por una parte el de crear una motocicleta integrada dentro de un automóvil y por otro presentarlo en un estilo imperado en los vagones de París de a mediados de la década de los años 30 bueno, el resultado son dos modelos, moto y automóvil que bueno, se destacan por su elegante carrocería retro completamente artesanales y construidas en aluminio con un brillante color púrpura y acompañado de embellecedores plateados que le dan un estilo a medio realmente único incluso la propia compañía Bonhan se atrevió a describir esta combinación motorizada como un huevo de Faberge Faberge, 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 Faberge quiero decir, virtual sobre ruedas bueno, para crear este Deco Liner se utilizó realmente una mezcla de varios automóviles el chasis delantero pertenece a un Chevrolet Blazer del año 1995 mientras que el trasero se construyó desde cero para lograr alojar a la motocicleta que puede cargarse gracias a una rampa de aluminio que se despliega y repliega bueno, con solo tocar un interruptor y una vez dentro la Deco Scoot una Harley Davidson Sport Liner personalizada del año 1991 se fusiona con el interior de este automóvil convirtiendo su guardabarros acomplado justo entre los dos asientos en un moderno reposabrazos bueno, en cuanto a la mecánica se recurrió a un no motor un tipo V8 Good Range de 300 modelo 350 sí 350 Good Range de la compañía General Motor en que subía en que envía su potencia a las ruedas traseras nos faltan tampoco elevalunas eléctricos frenos y dirección asistida un interior negro plateado y personalizado además de un 4 de mando de un Cryler 300C de un Cryler 300 de principio de los 60 y con esto me despido adiós, que me fuera, chao